Y hoy le podemos decir al META que avanzamos con paso cierto en el retorno a la presencialidad. De 133 instituciones públicas del departamento, 123 ya se encuentran con presencialidad, con protocolos de bioseguridad. Lo positivo que ha sido para los niños, para los maestros y para los padres de familia. Avanzamos muy bien y tenemos que seguir regresando a la normalidad, fundamentalmente por un tema, por un propósito, que es el bienestar de los niños. Ya hay una confianza que se les ha brindado desde el mismo gobierno nacional, departamental y municipal. Hay unas mejoras en los establecimientos educativos. Volvemos a las aulas con el mayor optimismo en el marco de su desarrollo integral. En los colegios es donde existe una aplicación estricta y rigurosa de los protocolos de bioseguridad. Y eso nos va a dar la tranquilidad de que nuestros niños puedan seguir ese proceso de formación que además tanto necesitan. Para construir colectivamente esa tranquilidad y esa seguridad de volver a presencialidad. Esto ha sido de manera paulatina, con todo el compromiso de los padres de familia, del sector educativo, docentes, rectores y también estudiantes. Fue bastante gratificante para mí poder encontrar con ellos y empezar otra de nuestras labores de manera presencial. Pues preparar el colegio es muy gratificante tanto para mí como para todos los estudiantes. La actitud de los estudiantes y de los padres de familia ha sido fundamental. Estamos trabajando en equipo para el retorno a la presencialidad.